Para limpiar, ¿dónde va la conducta? No, igualmente ya vamos a tener un lugar buenísimo. ¿Dónde va la conducta? 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va la conducta? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Ay, pero está bien lindo! Porque así mañana se ve que va a ser, ¿no? Para ir al colegio, pobre escribe ¿Ya qué? ¿Qué te me quedaste con la cabeza? Es increíble Si me voy al colegio Ojalá que lo cierre Qué calor Te voy a robar, ¿no? Me voy a hacer el espacio Así que también Me voy a hacer el foto para que lea Nos vemos Chao, hasta luego Chao 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 9 de julio ¿Qué fecha estamos? A ver si la dicen No. Hola. Decía, a ver, 9 de julio de 2007. ¿Estás filmando? ¿Ves que salga yo? 9 de julio del 2007. Me cae copiosamente. Son las 20. ¿Qué hora es? No. 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 Chau, hasta luego. Claro, de golpe. Tenemos nevada. Son las 9 de la noche del 9 de julio de 2007. Gracias. 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 Es increíble que esté pasando esto. Qué cantidad de nieve que ha llovido de la tarde. Gracias. Gracias. porque es un partner de nieve de la tarde ni si no de se ve a la tarde ni con la moyens de perdita. ya en el auto. Mirá el FIA 600. Escriban algo ahí. No, papá. Ay, no. Está loco. Fíjalo ahí. Escribíte algo en el auto, ¿eh? ¿En qué auto? En uno de los autos. No, papá. Poné el 9 de julio del 2007, ¿eh? Allá, allá. Ahí, ahí. Atrás. Para brisa. Dale, dale. Si estropea, no dice nada el hombre. El 9 de julio del 2007. Dale, dale, dale. Correte, Cecilia, que así se nota mejor. Más fuerte. ¿No escribe? Porque está congelado, ¿no? No, no escribe. No escribe, está recontra congelado. Esto parece como un sueño. No se puede creer. Mirá cómo está nevando arriba. Mirá, mirá que arriba, mirá. Mirá, mirá para arriba. Sí, pa. Es que no se puede creer. Es que no se puede creer. Escuchame, no estamos en Barilocho, en la leña. Estamos en Martín Coronado. Martín Coronado. Es que te he echado una cosa. No se puede creer. y 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 ¡Papá! ¡Chao, chicas! ¿Papá? Decí algo Algo Voy a dar una patinada que no voy a caer en este 9 de julio del 2007 Hoy, lunes, 9 de julio del 2007 ¿Dónde estás? No sé que me vaya, papá No sé que me vaya, papá No sé que me vaya, papá ¿Estoy bien acá? ¿Se me ve clarito un poco? ¡Chao, chicas! Tocame acá abajo, eh Mirá Mirá, mirá Mirá, mirá que le pego como cae, mirá 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 como cae de poco, mirá Mirá Mirá, mirá De Manuela Pedraza Y Piedra Buena transmitimos La nevada La nevada La nevada El 9 de julio del 2007 El lunes 9 de julio del 2007 Sigue nevando copiosamente Siendo las 22 horas Continúa nevando, señor Esto es insólito Insólito Los copos en este momento Son más grandes Más grandes Que lo que venía Están nevando En el Obelisco En la Avenida de Mayo En todas partes del país No sé, pero por lo menos En el Delta Dicen en Maleguay Increíble esto Sigue lejos Sigue lejos Oye Un 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 el álamo plateado hoy es más plateado yo estaba en la ventana mirando y digo esto a través de la ventana del comedor y los árboles se observan la copiosa nevada que sigue asombrándonos ¿se repetirá o no se repetirá? no creo el gorro de la pileta todo nevado nevado o nevado nunca más querés a mí muy bien que bárbaros los copos son bárbaros grandes son cada vez me sorprende más ay no los puedo mirar se dio en cuenta es increíble es increíble esto se puede llegar a ver toda la calle ¿por qué la calle no queda? porque está fría se hace agua porque viste que si no quedaría todo blanco ay se me cae si neva mucho puede quedar todo blanco que si pero que pasa que la calle está fría y se hace agua el pasto aguanta el pasto aguanta no ay que lindo no los copos que bárbaro parece navidad navidad claro navidad en el filo norte que no hayan cosas vamos a ver por la otra ventana a ver que pasa que sucede aca nos refleja con las luces el árbol el... el... ¿cómo se llama este? ¿eh? el árbol como este el lapacho el lapacho lleno de nieve no se puede creer no se puede creer los copos del lapacho los copos del lapacho el lapachito que la gente esta noche mucho no van a dormir y mañana no creo que allá en otras clases si, ¿sabes por qué? porque se puede cortar la luz y el gas si no... no resiste porque la gente no tiene... si... aumenta el consumo tiene que tomar la medida rápida no... ya dijeron que fue no... no dijeron que por favor cuida con el control de la energía si ya hubo corte lo mas lindo cuando se ve por esta calle impresionante en la calle esta mirá la parte de esta en la calle los chicos jugando con la nieve es un fun no, tengo cansa Mauricio, tengo cansa ¿vamos? parecen los árboles de ciruela cuando están en flor blanco bueno, nos vamos nos vamos chau chau hasta luego hasta luego hasta luego la mañana de la mañana Todavía tenemos nieve en Martín Coronado sobre los techos de algunas casas, por ejemplo la casa de enfrente y también vamos a la casa de Pierre Marocci, el techo, el chalet de Pierre Marocci, que fue el chalet justamente pensado para la nieve, porque el chalet Martín Coronado y se justifica es por la nieve, vemos que todavía hay nieve, cosa que no se puede creer realmente, como se mantiene, eso que ha salido el sol, la clínica al fondo y la nieve arriba, el techo del chalet de los Pierre Marocci, si lo viera el dueño de la casa, el pescador también tiene acumulación de nieve, y bueno, no, 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 no. Gracias.